Buenos días señores, padres de familia, buenos días alumnos. Hoy tenemos la clase de CTA. Como ya sabemos que la planta tiene cinco partes, ¿no? Tenemos la flor, las hojas, el fruto, el tallo y la raíz. También sabemos que la raíz es la que fija la planta, ¿no? Hoy hablaremos de la raíz. La raíz es el órgano de las plantas, destinado por las funciones de absorción de las sustancias alimenticias disueltas en el suelo y para la fijación de la planta, ¿no? Por lo general las raíces están enterradas en el suelo subterráneo. Pero existen también raíces acuáticas y aéreas. Las raíces crecen en dirección al centro de la tierra. Es decir, tienen geotropismo positivo. El color de la raíz es pardo, pero también hay raíces blancas, como el nabo, rojos y blancos como el rabanito, moradas como la remolacha, o naranjas como la zanahoria. Su tamaño se relaciona con el de la planta. Puede ser grande y fuerte, como la del ciprés, o pequeñas como de la campanilla. Veremos el origen de la raíz. El primer órgano que comienza a formarse en la planta, cuando la semilla germina, es la raíz, la cual previene de la radícula del embrión. Y se llama raíz normal o también raíz primaria y todas las ramificaciones que parten de ella. Las raíces normales pueden ser de tipo pivotante o fasciculada. A menudo también se encuentran otras raíces que no se desprenden de la raíz primaria. En este caso se llaman raíces adventicias, las cuales tienen su origen en una yema, en el propio tallo, como las raíces superficiales del maíz. Y en hojas, como en la begonia. Las raíces que nacen de tallos modificados, como los tubérculos, bulbos, etc. Se consideran raíces adventicias. La raíz típica está formada normalmente por una raíz que consta de cuello. La parte situada al nivel de la superficie del suelo, que separa al tallo de la raíz y del cuerpo, que es la parte subterránea, de la cual surgen las raíces secundarias. C. Zonas de la raíz. Presentan hacia su extremo inferior una región, por donde efectúan la principal función de absorción. Esta región puede dividirse en cuatro zonas. La subverificada, la pilífera del crecimiento activo y la cofia o pilorriza. La zona subverificada, queda entre el cuello y la región de los absorbentes. La epidermis, la epidermis, es dura, resistente, por encontrarse cubierta del llamado suber o porcho. En estas zonas, se originan las raíces secundarias. Número dos, la zona pilífera. A continuación, en la zona subverificada, donde están situadas los pelos absorbentes que se disponen en forma cónica, ósea. Los pelos más largos, quedan arriba y los más cortos, abajo. Los pelos absorbentes superiores mueren constantemente y son reemplazados por otros que van naciendo en la parte inferior. El papel de los pelos absorbentes es aumentar el espacio de absorción y contribuir a fijar fuertemente las raíces en el suelo. Tres, zona de crecimiento activo. Al final de la región pilífera, se encuentra una corta zona de células que crece activamente, permitiendo el aumento longitudinal de la raíz. Cuatro, la cofia o pilorriza. Adopta la forma de casquete, constituido por una capa de tejido fuerte que envuelve el extremo de la raíz, protegiendo las células de la zona de crecimiento y actuando de barrena que penetra en la tierra. Ahí vemos el dibujo, ¿no? Ahí vemos dónde es el cuello, dónde están los pelos absorbentes, dónde está la cofia, ¿ya? D, funciones de la raíz. Una de las funciones de la raíz es la absorción. Dice que la principal función de la raíz es absorber del suelo las sales disueltas y conducirlas hasta el tallo. Dos, fijación. La raíz, como los pelos absorbentes, fijan la planta en el suelo, de tal forma que le permiten resistir la acción de fuertes vientos. Tres, conducción. La presencia de tubos en las raíces permite la conducción de la savia bruta. Sales disueltas en el agua y absorbidas por los pelos. Y la savia elaborada, que es la misma después del proceso experimentado en las hojas. Cuatro, reserva. Muchas veces las raíces sirven de almacén de sustancias, de reserva para las plantas. Tal es el caso de la remolacha azucarera, la zanahoria, la yuca, etc. Estas reservas en muchos casos son aprovechadas por el hombre y por los animales. Ahora acá vamos a resolver la práctica en plaza. Número uno, ¿qué semejanza encuentras entre las personas y las plantas? Número dos, ¿cuál es el tipo de nutrición de las plantas? Número tres, ¿qué elementos necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis? Número tres, cuatro, ¿qué órganos vegetativos de la planta son? O los órganos vegetativos de la planta son, ¿no? Cinco, ¿dónde se encuentran los órganos reproductores de la planta? Seis, ¿qué características presenta la raíz? Siete, ¿cuál es la función de la raíz? Ocho, ¿de qué color puede ser la raíz? Nueve, ¿cuáles son las clases de raíces? En la parte de abajo dice, marca con un círculo la respuesta correcta. Entonces dice, son funciones de la raíz. Yo solamente voy a marcar uno, ¿cuál es la función de la raíz? Número dos, dice, la raíz tiene, ¿qué tiene la raíz? A ver, ahí vamos a marcar cuál es la alternativa correcta, ¿no? Tres, la parte inferior de la raíz se llama. También ahí vemos cuatro alternativas. La número cuatro dice, la porción en la que la raíz une al tallo se llama. Ahí también vemos las alternativas. Ahora vemos abajo unas pilboritas. ¿Sabías que? La zanahoria es la raíz pivotante de la planta, pues ésta acumula los nutrientes necesarios para mantener la parte aérea. Hasta un, un, un metro y medio de altura. Ahora, ¿qué se forma si se deja en el suelo después del año de crecimiento? Bueno, acá vemos, en el siguiente dibujo ubica las partes de la planta, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. También dice, en el siguiente dibujo ubica las partes de la raíz. También ahí está el dibujo y en el recuadro vamos a escribir las partes de la raíz. Observa las siguientes plantas y escribe el tipo de raíz que tiene. En la parte de abajo vamos a escribir el tipo de raíz de cada planta, ¿ya? Tenemos que observar. Escribe dentro del paréntesis una B si es verdadero y una F si es falso. Ahí yo voy a ir leyendo y nosotros vamos a ir colocando si es verdadero o es falso. Dice, la raíz fija a la planta al suelo y absorbe sustancias, las sustancias minerales. Yo colocaré ahí si es verdadero o es falso, ¿no? Las raíces adventicias se originan a partir de cualquier parte de la planta. Las plantas tienen crecimiento limitado. Las raíces normales se originan a partir de una primera raicilla. Relaciona a las partes y tipo de raíz con los enunciados de la derecha. Ahí vemos que dice, en ese recuadrito dice, pivotante, secundaria, fasciculada, principal. Y al lado tenemos unos enunciados que dice, es que la raíz que crece hacia abajo. Es aquella raíz que tiene muchas raíces de tamaño parecido. Son aquellas que crecen a todos los lados. Es aquella que tiene una raíz principal grande, ¿no? Eso ya lo encontramos en la parte de la teoría, ¿ya? Número 6 dice, investiga a una raíz de tu preferencia y elabora un resumen sobre su utilidad en las necesidades humanas. Luego responde a qué raíz investigaste, de qué colores, qué utilidad le da al hombre. Entonces, ya nosotros tenemos que leer la teoría para poder desarrollar mis ejercicios, ya, mis preguntas. Gracias. 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 Gracias.